¿Qué pasa con Dixie? Realmente creo que es una sensación extraña. Creo que es como una sensación de amor-odio con todo lo que está pasando. Y tengo esta voz porque ayer despidimos Dixie. Pero creo que voy a estar ya dentro de lo que cabe. Va a ser muy complicado. Pero... Yo creo que voy a estar bien. ¿Qué es Pigmentos? Pigmentos es contar historias, curiosidades. Pigmentos es hacer arte audiovisual. En Pigmentos hay tutoriales. En Pigmentos opinamos en voz alta diferentes temas. Pigmentos es un sueño hecho realidad. Y todo esto con manos, voz y color. Mucho color. Hablaremos de muchas cosas. Me habéis contado y recomendado de todo. Y algunos temas me han gustado tanto que no he podido decidirme por algo en concreto. Por eso tendremos una variedad selectiva y única. Haré vídeos semanalmente. Los publicaré cada miércoles por la tarde. Si no es que hay algún contratiempo, obviamente. Habrá colaboraciones, entrevistas, invitades... Y también os explicaré cómo subvencionaremos esto con vuestra ayuda. Además, haré contenido extra para esa gente que me ayude con el proyecto. Pero... ¿Por qué Pigmentos es así? Llevo casi 10 años en YouTube dirigiéndome a la cámara directamente, pero... No me gustan ni mi cara, ni mi mirada, ni mi voz. Es más, me encantaría que en un futuro estas no fueran mis manos. Ni la voz que suena... Que yo solo sea la mente pensante de todo. Una de las cosas que distingue YouTube de otras plataformas es la cercanía. El hablar cara a cara. De tú a tú. Quiero probar a expresarme ilustrándote de forma audiovisual lo que quiero comunicar. Es decir... Esto es como una visión de mi cabeza. De lo que creo y pienso. Así que nos vemos la semana que viene con el primer vídeo oficial de Pigmentos. Donde os avanzo que hablaré sobre mis primeros tattoos y qué ha pasado hasta el día de hoy. Aparte, durante estos días os mostraré un vídeo explicativo de un minuto. Donde os enseñaré cómo funcionará el Patreon que lanzaré en poco. Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos la semana que viene con más color. Estoy bajando la voz... Perdón a mi canal, me sigueyendo la voz de la voz y me sigue. Hay un montón deilated más con vuestrolar lo que lo